Siempre que te veo a ti mi corazón empieza a latir Mis recuerdos son dulces como los bombones que solías comer Siempre me escoltaré, siempre cuidaré de ti Pero yo no sé si tú no te has dado cuenta aún Como un sueño será, ya no habrá distancia que puedan separarme de ti Oh querido Dios, pido por favor que me hagas soñar Un lugar donde él y yo podamos estar Para que así yo lo vea al fin y poder Desearle buenas noches Guap Guap Time Guap Guap Time Guap Guap Time